Este Viernes Santo, la Grey Católica Vallartense se prepara para revivir la pasión y muerte de Jesús, con los viacrucis vivientes, siendo el más tradicional en la región el que se escenifica en la delegación municipal del Pitillal, que data de la década de 1980, cuando el maestro Moisés Villaseñor personificaba a Cristo. Dicho personaje ahora lo interpretará el joven Danderic Ulises Gutiérrez Carrillo, junto con otros 20 actores, entre ellos Paola Abigail Gómez Ramos como la Virgen María, Ángel Santiago Meléndez, Dimas y Brian Ronaldo López Carrillo Gestas. Partirán a las 10 de la mañana del Templo de San Miguel Arcángel, recorrerán las calles Independencia, Francisco I. Madero, 20 de noviembre, Abasolo, 5 de mayo y Emiliano Zapata para retornar al atrio. En el centro de la ciudad, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe tiene programado a las 11 horas su viacrucis. Partirán del cruce de Juárez y 31 de octubre. Recorrerán las calles del Viejo Vallarta y el Cerro, como son Matamoros, Allende, Guadalupe Sánchez, Aldama, Emilio Carranza, Miramar, bajando por Guerrero hasta llegar a Hidalgo para concluir en el templo. El papel del Hijo de Dios será interpretado por Jesús Beltrán, la Virgen María será Laura Ruesga y participarán otros 25 actores. En el multifamiliar Aurora realizarán el recorrido con cuadros plásticos bíblicos. Saldrán del templo a las 9 de la mañana. Tomarán la avenida Universo para doblar por la calle Yalapa hasta llegar al parque de la colonia Jardines del Puerto en la calle Las Ánimas. En la capilla de San Felipe de Jesús, ubicada en la calle Milán de las colonias Díaz Ordaz y Versalles, partirá el viacrucis rezado a las 10 horas. Recorrerá las calles Niza, así como Lucerna, Lisboa, Aldanaca, Milán, Yugoslavia, Francia, Roma y Palm Springs. En la parroquia de San José Obrero, tienen contemplado recordar la vía dolorosa a las 10 horas, partiendo de la capilla Sagrados Corazones en la colonia Independencia, para terminar en el templo ubicado en el fraccionamiento Infonavit CTM. En la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en la céntrica colonia Emiliano Zapata, empiezan el templo a las 11 horas, recorriendo las calles Lázaro Cárdenas hasta el mercado y dar vuelta para tomar Francisco I. Madero hasta Constitución y regresar al templo por Aquiles, Cerdán y Aguacate. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.